Nosotros en esta oportunidad comenzamos a trabajar en diciembre con Marcelo Sánchez. Hemos conversado con Roberto y creímos que es bueno acompañar a este joven iguazuense a construir lo que él está pensando porque vimos que en estos tres años y medio ha hecho mucho por Iguazú, muchas obras, muchas cosas importantes que señalaba Roberto y creo que sin medir de dónde viene, creemos que toda la comunidad tiene que apoyar estas obras porque él sabe el camino, cómo hay que gestionar estas obras, estas cosas necesarias para nuestra comunidad y creo que tenemos que unirnos por encima de todas las cosas a apoyarle a Marcelo. Seguramente va a tener errores y nosotros entendemos que faltan cosas que en tres años y medio no se puede construir y queremos darle otra oportunidad, por eso nos arrimamos a trabajar con él.